La cirugía plástica no te hace más joven, no, te jala. Con el paso del tiempo es inevitable la aparición de las arrugas y las canas. Sin embargo, el mundo del espectáculo es conocido por la presión que ejerce para que las celebridades se vean siempre jóvenes. ¡Qué horrible! ¡Qué vieja estoy! Aunque hay algunas artistas que no les importan las críticas y se muestran al natural en sus redes sociales. ¡Ay, parezco una copia! Meryl Streep es una de las famosas que presumen con orgullo sus canas y aún así, a sus 73 años, sigue viéndose fabulosa. Salma Hayek, con 55 años, tampoco tiene miedo de mostrar su belleza natural en redes sociales, donde constantemente comparte imágenes y maquillaje y en algún momento, hemos visto que Salma luce su melena castaña con algunas canitas orgullosamente. Las canas de la sabiduría, les dice. Ana Martín A la actriz le gusta mostrar mediante sus redes sociales imágenes de cuando estaba joven, presumiendo su cuerpo en bikini y su paso por el Miss Mundo en 1963, pero tampoco tiene problemas en mostrarse a sus 76 años. Crecilla plástica no te hace más joven, no. Te jala y bueno, pero ya están los jóvenes, entonces digo yo, no, yo no quiero eso. Entonces te excita tantito, pero es el detallito, las arrugas, no hay que quitárselas, ni mis canas, ni mi edad, amo mi edad. Victoria Rufo Desde el 2019, la mexicana comenzó a lucir algunos mechones platinados en su cabellera y ahora la tiene completamente blanca. Amanda Miguel Además de su talento, la cantante argentina es reconocida por su larga y rizada melena oscura, pero para abril del 2021 decidió cortarle y dejar que el color gris hiciera su aparición. Todo ha sido por una cuestión de amar lo natural y de amar la comodidad, así como aceptar el paso del tiempo. Dijo en un video. Mi cabello ya no era el mismo y encontré mucho alivio al cortármelo y no pintármelo más. Todo ha sido por una cuestión de amar lo natural y de amar la comodidad, así como aceptar el paso del tiempo. Ludwig Capaleta La intérprete no tiene problemas con mostrarse al natural, como se ve en esta imagen del 1 de noviembre del 2021. Ponemos demasiada energía y tiempo en tratar de esconder manchas, arrugas, imperfecciones. A mí me encanta maquillarme, pero también me encanta andar con la cara lavada. E incluso le gusta presumir sus canas y bromear al respecto, invitando a sus seguidores a encontrarlas. Pero Ludwig no siempre ha tenido tanta confianza en sí misma, pues al estar inmersa en el mundo de los reflectores, fue obligada a siempre verse perfecta hasta hace un tiempito que decidió darse su espacio personal. Pero bueno, en otros temas, te chismeó que el hijo de Eugenio Derbez lo ventiló detallando las condiciones precarias en las que lo recibía cuando era un niño. Por si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles.